Hola Juan Osvaldo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bien lo decías, establecemos nuevamente el contacto aquí desde el centro de la ciudad. Jaime Torres, mostremos un poco de la imagen en directo a esta hora de la tarde, justamente aquí en la avenida Diego Portales, a la altura del número 1000, donde se está desarrollando un control de fiscalización por parte de carabineros para que las personas que se encuentran transitando por las calles del centro de la ciudad lo hagan con sus respectivos permisos y salvoconductos que son requeridos en estos casos. Lo cierto es que esta segunda jornada de cuarentena se ha podido notar un poco más de gente transitando por las calles, todos estos, si bien es cierto, con sus respectivos permisos. Lo cierto es que la movilidad de las personas, como lo decíamos, ha aumentado en cierta medida durante esta jornada porque es día viernes, si bien es cierto los viernes por estadística hay más personas que recorren el centro de la ciudad más aún cuando estamos a fin de mes, lo cierto es que este es el panorama que se puede notar a esta hora de la tarde, durante la jornada ya hemos estado realizando recorridos, fiscalizaciones, por lo que ayer le contábamos, por ejemplo, la situación que ocurre con la multitienda Corona en el radio céntrico de Puerto Montt. Hubo una nueva fiscalización, nuevamente fue encontrada esta multitienda con sus puertas abiertas, esto no puede ocurrir y este antecedente, lo dijo la autoridad, precisamente el Ceremi del Trabajo, junto a la gobernadora Leticia Yarse, no puede seguir ocurriendo. Revisemos qué fue lo que dijeron durante esta jornada, puesto que este dato se añade al sumario sanitario y ya la multitienda no puede funcionar, por lo menos por estos días, ya que ellos no son una entidad bancaria. Revisemos. Como les explicaba ellos, la gobernadora, y se les explicó en el minuto, hay una resolución madre, hay una instrucción madre, pero además de eso hay una resolución regional de parte de cada una de las Ceremias de Salud, y en este caso esa es la que aclara directamente que acá una casa comercial, que simplemente lo que tienen que hacer es el pago de tarjetas, no entraría dentro del rubro de bancos y financieras. Ellos no pueden operar. No pueden operar, por lo cual el conducto regular es el levantamiento de la investigación sanitaria que se emanó el día de ayer. La responsabilidad de cada uno. Entramos a la tienda Corona, les explicamos, ellos tienen resoluciones que son de otras regiones, si bien hay un decreto madre, que es el decreto que está en el diario oficial, que es el de la cuarentena, cada región tiene su propia resolución y su bajada a través de su propia Ceremia, por lo tanto lo que se permite en otras regiones no necesariamente se permite en esta. Les aclaré esa situación y les hice ver que en el fondo ellos no son una entidad financiera, aunque tengan tarjetas de crédito y que el permiso colectivo para trabajadores de entidad crediticia es solo para los bancos y que además sus clientes no tienen tampoco dentro del instructivo algún permiso para venir a pagar la tarjeta, así que con eso ellos aclararon todas sus dudas y ya quedaron claramente convencidos de que no pueden funcionar y por lo tanto no van a persistir en la apertura del local. El sumario sanitario en este caso continúa, digamos, la investigación fue oficial de ayer. Sí, sin duda el sumario continúa, no solo para las tiendas Corona, sino también para otras tiendas que hicieron apertura en el día de ayer y que no correspondía a lo que establece el instructivo. Y claro, parte del proceso de fiscalización ha pasado por ello y también a las personas que transitan por las calles de la ciudad, tal cual como ocurre a mis espaldas con este control de la avenida Diego Portales. Ha habido, por ejemplo, en el sector del Paseo Talca, en las cercanías de otros puntos, más aún cuando ahora incluso llegue el apoyo de personal de las Fuerzas Armadas para poder desarrollar este control vehicular aquí en el centro de Puerto Montt. También se ha estado desarrollando por otros destacamentos de la policía, por ejemplo, por el personal de control de orden público en el sector de la calle Antonio Barra. Estoy muy en la oportunidad de conversar con algunas personas quienes dieron cuenta de que definitivamente la mayoría lo realiza todo con la documentación necesaria, producto de que están recorriendo las calles por realizar uno que otro trámite. Revisemos las impresiones de las personas que hoy recorrieron las calles del centro de la ciudad en medio de los controles que se han estado desarrollando. No me vine a pagar nomás de mi sueldo en el banco. ¿Lo controlaron? Vimos que lo estuvieron controlando. ¿Qué es lo que les solicitaron? El saldo de conducto. ¿Solamente? Eso, sí. ¿Es muy difícil realizar el trámite para obtener ese saldo de conducto? Sí, porque hay que hacer harto. Lo que pasa es que vengo del banco y necesito hacer un trámite en mi AFP para actualizar toda mi documentación. Entonces, estaba viendo la página porque no entraba en la página y ahora pude lograr de entrar para ver si puedo de aquí al trayecto al banco poder sacar el saldo de conducto para poder entrar a la AFP. Bien, y el proceso de control a esta hora continúa aquí en el sector de la avenida Diego Portales a la altura del número 1000. Ya personal de carabineros está realizando el apoyo junto a personal de carabineros de control del orden público para poder mantener ya las 13 vías de la avenida Costanera para poder continuar con un tránsito normal. La idea, como lo decíamos, es que usted no salga de su casa si no es una situación extremadamente necesaria y si lo va a hacer, tiene que sacar los permisos que usted puede encontrar en el sitio web de comisaría virtual. Esto es parte del proceso que se está desarrollando, es como le tomamos el pulso a esta segunda jornada de cuarentena total aquí en la capital de la región de Los Lagos. Nosotros, junto a Jaime Torres y Abel Vargas, a través de nuestras redes sociales, nos despedimos y volvemos contigo allá a los estudios centrales para conocer todos los detalles además de lo que sigue ocurriendo en esta cuarentena total aquí en la capital de la región de Los Lagos.